una minga es reunirse toda la gente francamente como comunidad y ponerse a limpiar esta vía lo que estamos haciendo es macheteando para que pase después la máquina limpiando que quedan así las cunetas todo eso para que quede todo limpio porque nosotros vivimos felices aquí claro aquí es una tierra virgen que todo nos da usted es hermoso para nosotros es bonito es la naturaleza el agua por ejemplo aquí vean esto que se ve en estas montañas hay hasta hierbas que son medicinales somos campesinos que elaboramos nuestra tierra no tratar de dividirnos porque eso está mal aquí si vienen otros con intereses cosa quiere decir intereses de empresas no queremos eso nosotros queremos usar la tranquilidad libertad la libertad nosotros queremos ser libres bajando el fresco que salga el que sembramos o sea sacándole de la vaina así bajándole con el palo para que no se dañara primero le cogemos de ahí lo secamos de ahí le golpeamos para que salga el fresco porque no nos saliera todos somos agricultores todos y nosotros sacamos de nosotros mismos para sembrar y trabajar minería por todas partes y no me parece están destruyendo solitos al mundo no son por mí hace unas minas que te van a dar trabajo y es mentira la que nos va a dar la pena que no nos saliera bien estánीsten mira 甚至 mira ves es